Música Podría decir que el río es mi madre para mi Esta agua no puede ser contaminada Nosotros mismos, los niños y niñas liberales del río Italia De la margen derecha del río Italia Nosotros consumimos nuestra agua Música 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 Vivimos de ella, cocinamos, nos engañamos Música Nosotros con esta ciudad tenemos que ir a la calle, vamos a ir Música Música Contaminada, pero sí nos sirve de mucho a nosotros Pero eso nosotros debemos cuidarla Música Música Nuestras autoridades creo que no hacen nada por nosotros Música El alcalde, tenemos voz Y voto para decidir esto en nuestra comunidad ¿Dónde vamos a votar decimos? Dónde vamos a votar nuestra Pazuelta? ¿Dónde vamos a votar al río? Música Música Gracias.